En este video vamos a ver 13 reglas del dinero que mejorarán tu relación con la riqueza. Las primeras 6 son las reglas de administración. Estas son las más sencillas, pero las que tendrán un impacto más inmediato en tu vida. Las siguientes 3 son las reglas de mentalidad, que te ayudarán a construir la psicología necesaria para lograr abundancia. Por último, tenemos las que a mi juicio son las 4 reglas más importantes. 3 de ellas son las reglas sociales del dinero que Gabriel desconoce por completo y que no le han permitido construir las relaciones profundas a pesar de su éxito financiero. Y la regla número 13 es un concepto psicológico que la mayoría de las personas ignora y que muchas veces es la causa principal de insatisfacción. Regla número 1. La mala administración de dinero no se resuelve con mayores ingresos. Si sales con frecuencia a sitios costosos, usas en exceso el crédito, compras productos que están muy por encima de tu presupuesto y no controlas tus gastos, el problema no es tu sueldo. Puedes ganar el doble o hasta el triple y tu problema va a seguir ahí. Porque el inconveniente principal no son tus bajos ingresos, sino las pobres decisiones que tomas con tu dinero. Antes de asumir que ganas muy poco, revisa el manejo que le estás dando a tus finanzas. Regla número 2. El dinero te puede hacer libre o prisionero. Ganar harto dinero puede ser sinónimo de libertad. Si eres sabio en tus hábitos de consumo, administras bien tus ingresos y sabes invertir, puedes adquirir la libertad para hacer lo que tú quieras. No vas a tener la presión de tener que ir a trabajar por el afán de cubrir tus gastos. Tu tiempo lo puedes usar para proyectos personales, para estar con tu familia, compartir con amigos, viajar, etc. Pero, si para ti más dinero significa comprar cosas de mayor valor, acceder a créditos de mayores cuantías y aumentar de manera desproporcionada tu estilo de vida, nunca vas a ser libre. Porque siempre necesitarás más dinero, por lo que trabajarás más horas y tendrás menos tiempo libre para poder cubrir los gastos de una vida que ni siquiera vas a poder disfrutar. Administra sabiamente lo que tienes. De tus decisiones depende estar tranquilo o estar estresado todo el tiempo en torno al dinero. Regla número 3. No confundas el ingreso relativo con el ingreso absoluto. No deberías evaluar un empleo solo por el salario. Entendámoslo por medio de este ejemplo. Aquí tenemos a Ernesto y aquí tenemos a Julián. Si Ernesto gana 2 mil dólares en su trabajo y Julián gana solo 1 mil 500, la mayoría va a decir que Ernesto está en mejor situación financiera que Julián. Pero esto no es cierto en todos los casos. Si Julián en el lugar donde vive gasta 400 dólares entre renta y servicios y Ernesto gasta 1 mil, ya podemos ver que, en cuanto a sus finanzas, Julián está en una mejor situación a pesar de que gana 500 dólares menos de su sueldo. Porque el ingreso relativo es más importante que el ingreso absoluto. Cuando evalúes una opción de empleo, ten en cuenta el salario, pero no dejes de lado todos los costos asociados a este trabajo. Este es un error que comete mucha gente que migra desde Latinoamérica a Europa o Estados Unidos. Que al ver los salarios mínimos de esos países y hacer la conversión a moneda local, eso parece mucho dinero. Pero en realidad, cuando estás allá esa cantidad a duras penas, alcanza para cubrir los gastos básicos. Así que, si estás pensando en irte a buscar vida en un país diferente al tuyo, asegúrate de que tu principal razón para hacerlo no sea enriquecerte, porque te vas a dar cuenta de que ese bajo salario que en tu país parecía harto dinero, allí será poco para todos los gastos que vas a tener. Regla número 4. La habilidad financiera más difícil es conseguir que la meta de dinero deje de aumentar. Define, de acuerdo con tu estilo de vida, cuánto dinero es suficiente para ti. Y una vez llegues a esa meta, ten la sabiduría para no dejarte cegar por la ambición. Hay personas trabajando muy duro y acumulando más dinero del que realmente necesitan, porque no definieron desde el principio cuánto era suficiente para ellos. Y su vida se ha convertido en una búsqueda constante de querer más y más sin encontrar un límite. No te conviertas en esa persona. En lugar de eso, calcula de acuerdo con tus necesidades cuánto dinero necesitas y trabaja para conseguirlo. Pero una vez lo hayas logrado, aprende a disfrutar de tu tiempo, construye relaciones provechosas con los demás, saca tiempo para actividades de ocio que no hacías antes por estar ocupado. Aprende a delegar tus funciones. Quizás ya no sea necesario trabajar tan duro. Regla número 5. No arriesgues lo que tienes y necesitas por lo que no tienes y no necesitas. Quien tiene 20 mil dólares quiere tener 50 mil. Quien tiene 50 mil quiere tener 200 mil. Y quien tiene 200 mil quiere tener un millón. Esto hasta cierto punto es bueno. Progresar está bien. Lo problemático es que muchas veces ni siquiera nos detenemos a pensar para qué queremos más dinero. Solo tenemos afán por lograr una meta incluso más ambiciosa que la anterior. Y en ese afán, a veces llega la imprudencia y las malas decisiones. Y en lugar de avanzar 5 pasos, puedes terminar retrocediendo 10. Por eso, sé prudente en la manera como administras lo poco o mucho que tengas. Toma decisiones a conciencia cuando vayas a hacer una inversión. Hay inversiones que te pueden hacer ganar mucho dinero, pero también hay un riesgo muy alto de perder lo que ya has construido. A veces por querer los lujos y una vida de opulencia que quizás no te hace falta, puedes terminar arriesgando y perdiendo un capital que ya te daba estabilidad. Regla número 6. No confundas tener dinero con tener riqueza. María compra los mejores coches, es propietaria de una casa grande y viaja con mucha frecuencia. Sin temor a equivocarnos, podríamos afirmar que María tiene dinero. Porque para poder acceder a un estilo de vida como el suyo, es necesario tener unos ingresos altos mes tras mes. Pero lo que nunca vamos a saber es si María tiene riqueza. Porque no conocemos el estado de sus cuentas bancarias, no sabemos si tiene créditos, ignoramos si tiene inversiones y no podemos ver nada relacionado con su situación financiera más allá de los lujos visibles. Por lo tanto, María puede tener riqueza o puede no tenerla. Porque no es fácil mostrar la riqueza. No puedes ir gritando a los cuatro vientos que tienes una cuenta de ahorros de 100 mil dólares o unas inversiones que te generan unos ingresos mensuales que te permiten vivir tranquilo. En cambio, el carro sí se ve y lo puedes presumir. El reloj lujoso también puedes invitar a tus amigos al apartamento gigante que conseguiste. Esta es la razón por la que muchas personas que tienen dinero nunca llegan a tener riqueza. Porque piensan que, si tienen unos buenos ingresos, los demás tienen que notarlo. Porque es un símbolo de éxito que les dará estatus. Quien actúe de esta forma, sacrificará la posibilidad de tener riqueza por gastar su dinero en cosas que a la larga no impresionan a nadie y sí generarán unas obligaciones difíciles de cumplir. Regla número 7. El dinero fácil y el dinero rápido son dos cosas totalmente diferentes. No es posible ser rico de la noche a la mañana de manera sencilla. El dinero fácil rara vez existe. Cuando la estrategia para conseguir abundancia económica depende de ganar una lotería o de una inversión que otorgue rendimientos extraordinarios, hay 99.99% de posibilidades de fracasar. Pero lo anterior no significa que alguien no pueda obtener abundancia en un periodo corto. Hay personas que en unos pocos años pasan de no tener nada a tener mucho dinero. Por ejemplo, un deportista en un año puede llegar a ganar más de lo que una persona se gana en toda su vida. Esto es dinero rápido, porque en un solo año de trabajo es suficiente para conseguir abundancia. Pero no es dinero fácil, porque ese deportista para llegar a ganar esa cantidad tuvo que entrenar durante por lo menos 10 años o incluso más. Y esa misma lógica aplica para todos aquellos que en unos pocos años logran abundancia. Quien inventa un producto que beneficia a muchos se puede convertir en millonario en muy poco tiempo, pero antes de lograr su objetivo tuvo que estudiar y dedicar mucho tiempo a su creación. Su producto no se desarrolló de un momento a otro. Entonces, sí es posible tener dinero en poco tiempo, pero no es sencillo, porque ese periodo de abundancia por lo general viene precedido por muchos años de esfuerzo. Así que, si quieres abundancia rápida, debes tener paciencia y trabajar con constancia por un periodo de tiempo razonable, porque el dinero fácil no existe. Regla número 8. La riqueza es un proceso, no un evento aislado. Siempre nos venden la riqueza como un evento aislado. Juan se enriqueció gracias a su negocio. Pedro ahora es millonario. Nos han acostumbrado a ver el resultado final y no el proceso por el que tienen que pasar las personas para lograrlo. El 99% de quienes han sido pobres y luego han logrado la abundancia sin ningún tipo de trampas o negocios dudosos, lo han conseguido gracias a un esfuerzo continuo. La suerte puede influir en la adquisición de riqueza, de eso no hay duda. Pero para que la suerte favorezca a alguien, es necesario que la persona haya sido disciplinada y haya tenido consistencia en sus esfuerzos. Alguien con constancia, tiene más probabilidades de estar en el lugar correcto y en el momento correcto para capitalizar las oportunidades que se le presenten. En mi caso, este canal de YouTube me ha traído muchas satisfacciones, pero esto solo ha sido posible gracias a la publicación de más de 250 videos en un periodo de 5 años. Por ello, sé constante en tu proceso. Cuando trabajas con consistencia, tienes más probabilidades de que la abundancia llegue a tu vida. Regla número 9. Trabajar más casi nunca será una solución a largo plazo para ganar más dinero. El dinero que ganas depende de dos cosas, del valor de tu hora de trabajo y de la cantidad de horas trabajadas. Entonces, si quieres ganar más, tienes dos opciones. Aumentar el valor de tu hora de trabajo o trabajar más. Si te capacitas y consigues trabajos más especializados, puedes aumentar el valor de tu hora de trabajo al doble o al triple, de pronto cinco veces, algunos quizás un poco más, y esto se va a ver representado en un mejor salario. Pero nunca vas a poder ni siquiera triplicar tus horas de trabajo. Lo máximo que podrás trabajar es el doble, y eso ya siendo un esfuerzo sobrehumano. Trabajar más nunca va a ser una opción óptima para acumular riqueza. Lo único que vas a lograr así es descuidar otras cosas en tu vida que también son importantes. Usa esta estrategia sólo como una solución temporal para resolver un problema financiero o afrontar alguna emergencia. Una mejor estrategia a largo plazo está en el estudio y en buscar soluciones creativas que te permitan ganar más dinero trabajando las mismas horas o incluso menos. Regla número 10. No admires al rico sólo por su dinero. No rechaces al pobre sólo por su escasez. Alguien rico no es necesariamente una persona con buenas cualidades. Hay personas ricas muy competentes en sus profesiones o en sus negocios, que tratan mal a sus empleados, compañeros de trabajo o incluso familiares. Hay otros que obtienen mucho dinero a través de engaños, corrupción o negocios dudosos. En pocas palabras, tener dinero no siempre es sinónimo de tener buenas cualidades como persona. Así como ser pobre y no tener dinero, no todas las veces es sinónimo de pereza, holgazanería o falta de virtudes. Hay personas pobres muy dignas, inteligentes, amables, que simplemente no han contado con las oportunidades o que por cosas de la vida no han podido tener abundancia. Con esto, no quiero decir que todos los ricos sean malos y que todos los pobres sean buenos. Simplemente que la cantidad de dinero de una persona no define su carácter. Las cualidades o defectos de alguien poco tienen que ver con su riqueza. Vas a encontrar personas buenas y personas malas en todos los estratos sociales. Por eso, tómate el tiempo de conocer las personas. No emitas un juicio rápido sobre alguien solo por la cantidad de dinero que tienen. Regla número 11. Nunca atribuyas la riqueza de alguien a la suerte porque parecerás envidioso y descortés. La abundancia económica no solo depende de nuestra disciplina, compromiso, responsabilidades y otras virtudes, sino también de factores externos como el riesgo y la suerte. Hay fuerzas externas que nos pueden beneficiar o perjudicar. Pero, nunca hagas estas afirmaciones sobre alguien que tenga riqueza. Minimiza el papel de la suerte en sus resultados y otorga más reconocimiento a sus propias virtudes. Porque de otra forma, vas a parecer una persona envidiosa que no reconoce los méritos de los otros. Ahora, si la riqueza es tuya, haz todo lo contrario. Resta la importancia a tus méritos y dale un papel superlativo a la suerte y a las circunstancias. Porque entre más resaltes tus virtudes en tus éxitos, mayor envidia despertarás en los demás. Regla número 12. Las posesiones por sí solas no brindan respeto ni admiración. Es probable que recuerdes la última vez que viste un carro lujoso en una calle de tu ciudad, pero lo más seguro es que no tengas ni la más remota idea de la persona que lo iba conduciendo. Esto sucede porque admiras los símbolos de riqueza, pero no las personas que las poseen. Un carro muy llamativo rara vez llevará a alguien a pensar, oh, qué interesante debe ser la persona dueña de ese coche. En lugar de eso pensarán, qué carro tan espectacular. Sería genial tener uno de esos para mí, porque los lujos, la ropa de marca y los accesorios llamativos por sí solos no son señales que proyecten cualidades que atraigan a las personas que te importan. Quizás atraerás a los interesados, pero sabrás desde siempre que solo se han acercado a ti por conveniencia. Con todo esto, tampoco te quiero decir que no inviertas en lujos. Si te hace feliz y tienes el dinero suficiente, ve y consigue tu coche deportivo, pero siempre teniendo presente que esto no será suficiente para ganarte el respeto y la admiración de los otros. Con humildad, amabilidad y empatía, atraerás a más personas que con unos lujos que en ocasiones ni siquiera vas a poder costear. Regla número 13. Sé consciente del fenómeno psicológico conocido como la ilusión del final de la historia. La ilusión del final de la historia es nuestra tendencia a pensar que hemos experimentado muchos cambios desde el pasado a nuestro momento presente, pero que de hoy al futuro nuestros gustos, personalidades, metas y deseos no van a cambiar de manera sustancial. Por supuesto, esto no es verdad, porque nos transformamos todo el tiempo. Algo importante para nosotros hoy puede tener completa irrelevancia en un par de años. Este fenómeno tiene serias implicaciones en cuanto a nuestra planificación financiera. Un día puedes decir que tu meta es ser millonario y trabajar muy duro por ello, y en la mitad del camino descubrir que eso no era lo que en realidad querías. Esta es la razón por la que ni siquiera las metas financieras se pueden determinar con exactitud, porque estamos en cambio constante. Una posible solución que yo te propongo para hacerle frente a este fenómeno es hacer una evaluación anual que te permita ser consciente de los cambios que has experimentado en los últimos 12 meses. Pregúntate, ¿es tu meta financiera igual de importante ahora que cuando la planteaste tiempo atrás? ¿Qué prioridades han cambiado en tu vida? ¿Qué nuevos intereses existen? ¿Cumpliste la meta del año anterior? Estas preguntas te ayudarán a saber si debes duplicar tus esfuerzos o por el contrario reducirlos. Lo importante es trabajar en una meta financiera actualizada que vaya en concordancia con lo que quieres ahora, porque a veces cometemos el error de trabajar ciegamente en una meta financiera que planteamos muchos años atrás sin darnos cuenta de que ya hemos cambiado y que es posible que nuestro yo actual esté trabajando para una meta que ya ha perdido completamente relevancia en nuestra vida. Eso sí, ten en cuenta lo siguiente, nunca asumas que puedes vivir con demasiado poco, pero tampoco que necesitas dinero por montones para vivir bien. En ambos extremos existe un mayor riesgo de arrepentimiento. En el primero puedes pasar muchos apuros económicos y en el otro te puedes lamentar por haber pasado más tiempo trabajando del necesario.